Creo que debería venir a manterana. Ellos son mis hijos, Julia y Lucas. Ella es vuestra tía Paloma. Quiero ir al cementerio a ver a mamá. No sé si quieres venir conmigo. Todos venimos de un lugar y nacemos en una familia. Estás arruinado, papá. Yo creo que sí, nos necesitas. Está claro que a Paca Utrera ha ido mejor que a vuestro padre. Esa mujer envenenó mi balsa de agua. Me odia. El mérito no es solo de ella. Tiene como en mano derecha a Miguel Larrea. ¿Crees que tu hija no llena que sí? ¿Quieres casarte conmigo? Sí, cariño. Claro que sí. Miguel es el hombre de mi vida, lo tengo clarísimo. Y no pienso renunciar a él por una historia del pasado. ¿Por qué estáis en manterana? No te quiero ver por aquí. Y menos cerca de Miguel. Gracias. Muchas veces me he preguntado por qué volví a manterana. Por mi padre, me he respondido. Pero yo sé que no fue solo por eso. No es fácil controlar lo que uno siente. ¿Quién no iba a querer volver contigo? Yo lo quise llamar verdad. Como si la verdad solo fuera amor. Me sigue pareciendo una mujer muy atractiva. He echado tanto de menos. Como si la verdad no fuera también dolor y muerte. Esa gente es otra en ruña y desgracia. Han encontrado el cuerpo en buscar el gato. Necesitamos respuestas. Sal de ahí y casa con el disparito. ¿Pero qué locura es esta? Algunos dicen que la verdad y el amor son la misma cosa. Quizá sea cierto. Y esta sea la historia de un lugar, de una familia y de una verdad. o que yo sabía. ¿Qué op ha hecho la Jason? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.